Equipo, nuevo vídeo en youtube, hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de robatos o personajes sin perder, si no me equivoco es el noven episodio, vi que apoyasteis muchísimo la edición de Sonia, date de like a este vídeo porque va a ser exactamente igual y vamos a jugar unas 7 o 8 partidas, los voy a resumir Sonia, etc, etc, como se han hecho los otros episodios, bueno en el otro episodio y yo creo que va a quedar un vídeo muy guapo también comentaros que vosotros vais a ir viendo los episodios pero los habré grabado antes de que terminara la temporada, hoy por ejemplo, no sé cuándo vais a ver este episodio pero estoy grabando el día 6 a las 11 de la noche, pensar que yo tengo que subir a 1875 teniendo a día de hoy sin haber empezado el episodio 1500 y pico pues son 300 puntos y tengo que viciar mucho y no me da tiempo, no me da tiempo así que lo vais a haber programado así que espero que os guste, dadle like, suscribiros y disfrutad del episodio vale, 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 primera partida aaaah, primera, hostias, no me lo puedo creer mata a Gonzo, uno que me conoce no me lo puedo creer, no he comentado nada, primera partida la dejamos en 1522 es que llama, este es suscriptor si no me equivoco vale, voy tanquetón, no, siguiente, adiós vale, me tengo que concentrar, que esto, es que no he ido ni a training, a ver, soy retrasado o sea, no un suscriptor de youtube, sino un, bueno, también, un suscriptor de twitch o sea, que aún me conoce más que locura, tú ok, me sirve a ver, voy full tanqueta, eh voy muy tanquetón, no he ido a training, no he ido a nada, pero bueno vamos ganando este partido contra un suscriptor, yo no me lo puedo creer, tú que locura, tú aquí es que los fakes no cuelan, aquí tienes que ir a hacer el drifting what? que carencia esto de mi parte, no me ha podido haber parado bueno, carencia de mi compañero también, de verdad como no me ha parado what the fuck? no, no la he fallado oye, brother la he fallado, si me empujas no me estroves no me lo puedo creer, tío espératele, por favor voy a la prórroga, es la primera vez que voy a la prórroga espérate o quizás no quizás no no, no me lo creo que tensión what the fuck vamos no me lo puedo creer me quedo sin boost no me lo puedo creer, GG he perdido la serie no me lo puedo creer no me lo puedo creer hasta aquí la serie voy a grabar, voy a jugar menos partido y voy a subir a gran campeón 2 y aquí va a terminar la serie voy a subir a gran campeón 2 voy a terminar la serie la verdad es que es en parte un alivio porque eran muchísimos puntos en muy poco tiempo lo he manejado bastante mal sinceramente no me esperaba que terminase la serie ha sido tan temprano y ha sido como mucha presión de jugar muy seguido mi idea era hacer una serie que durase mucho no he cumplido el reto, acabo de perder era sin perder bueno, he llegado a GC1 bastante triste la verdad peor que la última vez porque creo que perdí en GC3 yo creo que ha influido un poco ha influido el hecho de primero, que he jugado sin calentar yo vengo de no jugar he jugado una hora madre mía, que carencia de jugador ah, ya puedo jugar sin presión he jugado una hora del mediodía y luego ya no he jugado más y he venido sin calentar ni en training ni nada son las 11 de la noche eso es que fue a yo mío y me han tocado contra un seguidor que un seguidor me ha reconocido y ha habido presión ahí pero bueno la verdad es que mi compañero no está escrito pero a ver voy a perder otra seguida no da igual ahora ya no hay presión de remontar se puede remontar me ha tocado un compañero que me ha fallado dos opens o no sé que habréis visto vosotros del partido me ha fallado dos opens y me han salido a ver los codex ha habido un gol que me ha marcado porque me ha matado mi propio compañero entonces pero bueno eso no se excusa que interesante pero bueno voy a vais a ver el resumen vais a ver el resumen de dos partidos hasta subir a GC2 seguramente y esta cuenta la voy a dejar esta cuenta también la usaré en un futuro para subir a Super Sonic Vision en Europa 1 sin perder o subiendo sin más porque la verdad es que en Europa 1 a mi se me complica más y bueno va a ser el último episodio y vamos a ver si vamos a intentar los partidos porque ya ya no hay tensión ya no hay ya se puede perder ¿no? la idea es que no pero la idea es que no no la ha fallado supongo que culpa mía por ven hacer esa tremenda mierda un buen pase la verdad no te voy a engañar es el gol menos mal he cagado el reset escúchame esta cuenta me va muy tanque o es otra que la mía pero joder tú brother es que mi compañero es lo que viene siendo usted en plan mis contrincantes son GC1 y este hombre ¿cómo es GC1? ¿qué es esto? ¿todo por favor? vale pues me acaba me acaba de hacer un buen pase ya no entiendo nada yo creo que ha hecho un fec sin querer pero bueno me sirve el gol ojo se ha enchufado se ha enchufado el pavo que locura pues nada hemos metido todo el gol en un momento no sé si se van a rendir pero bueno vale nice bueno vamos a ver cuántos puntos nos dan no sé si me habrán dado muchos la verdad pero perder en GC1 otro día es un bajón pero bueno vamos a subir lo dicho a GC2 y vamos a dejar la serie aquí esta cuenta aquí la vamos a dejar para subir a 0 y round 2 super sonic vision pero en 3 para 3 y 1 para 1 vamos a hacer en un futuro cercano pero cuando ya haya pasado la temporada y vamos a seguir echando alguna partidilla más pero lo dicho un poco bajón pero esto esto es lo que ha puteado la temporada termina en 4 días si no nos hubiéramos tomado con mucha más calma siguiente partido después del chasco me decí vais a ver ahora que haces con el Takumi pues mira ha abierto unos dos drops de esos y me ha tocado yo pues me apetece ponérmelo me hace ilusión yo por aquí estoy con el Takumi bueno es el de XT este el Takumi RXT y bueno empezamos bien venga esto es mío primo nice supongo que sirve buen disparo gracias crack sirve juegue a tirito de mi combi a cartonar de TRD yo con el Takumi y el buen tirito no es bueno pues ya está let's go vamos a ver cuántos puntos nos han dado rápidamente tal y pasamos a la siguiente aquí pim pam pim pam pim pam división 4 ya venga let's go siguiente partida aquí porque se me ha olvidado grabar me das 20 primeros segundos pido perdón voy a seguir jugando no ha pasado nada 0-0 nice que cositas no ha sido un poco truñamein pero me ha gustado quiero que le ha repetido esto ha sido un poco carencia la verdad fue el de mi compañero perfecto ha sido un tiro la verdad y marca de saque pero que cojones pero se van a ir de partido ok pues no no se van y va a meter de doble mi compi que locura se gusta a este hombre y se van pues nice let's go vamos a ello ¿cuántos puntos? pues nada yo creo que queda una y ya somos GC2 así que vamos a darle let's go vale ahora seguramente estaréis viendo un gameplay de fondo que no es de la cuenta de Rocket League de Super Sonic Legend sin perder aunque perdió y estaréis preguntando por qué no subí a GC2 bueno básicamente después de jugar esta partida que habéis visto se me ha olvidado grabar una partida la siguiente y además la perdí y un tío se me puso super tóxico y trudeó así que se me quitaron totalmente las ganas de llegar a GC2 porque no tenía ningún sentido seguir con esa cuenta ya que hemos perdido el reto y la temporada termina en cuatro días yo creo que el reto no se ha conseguido básicamente por eso no hemos conseguido llegar a Super Sonic sin perder por culpa del tiempo la presión y tener que viciarme mucho durante estos días por así decirlo y también pues ha sido fallo mío eso de entrar sin calentar ni nada y no habiendo jugado teniendo en cuenta de que es que c1 mínimo error te toca un troll o sea un troll malo como me ha tocado a mí y pues me ha ganado el seguidor a menos me ha de ver que me haya me haya ganado Trueno Trueno un saludo que se habrá visto en el vídeo a un suscriptor niño también de Twitch y bueno espero que os haya gustado esta serie a que sepáis que esta serie va a aparecer en la próxima temporada pero no son dos para dos sino también en uno para uno y en tres para tres no sé si sin perder pero relato Super Sonic seguro y muchas gracias por el apoyo y nuevas series van a venir así que muchas gracias dale like y nos vemos